¿Cómo he de expresar lo que Él hizo por mí? Y sin merecerlo dio su sangre carmesí Las voces de un millón de ángeles No expresarán mi gratitud Todo lo que soy y lo que espero ser Lo debo todo A Él A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo por mí Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo 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 por mí No le gustaría a usted darle la gloria a Dios también No le gustaría a usted cantar esa alabanza y decir a Dios sea la gloria Oh, tuya es la gloria Señor Aleluya Levantemos nuestras manos Bendito eres Señor Oh, gracias Padre Oh, gracias Padre A Dios sea la gloria 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 Por lo que Él hizo por mí A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo Por lo que Él hizo Por lo que Él hizo Por me Por lo que Él hizo por mí